Creo que los rumores sobre los abusos y la pederastia de Michael Jackson son bastante infundados. Yo no creo que haya abusado de nadie. Yo creo que Michael Jackson sí tenía tendencias a ser pedófilo, pero no creo que hayan sido tan exageradas como muchas veces lo acusaron. No, pues de ese tema no sé qué creer porque ha habido muchos rumores, pero... No, no conozco el documental. Sé que existe, he oído hablar algo, solo sé que lo produjo HBO. Mis colegas, mi madre se la ha visto incluso. No soy súper, súper fan, así que su música siempre me ha gustado. No una fan empedernida, pero lo fui en su día cuando tenía once. De su música, su música sí que la tengo muy presente y me gusta bastante. Sí, sus temas son bastante interesantes. ¿Detalles de la vida de Michael Jackson? Conozco muchos. Se ha casado varias veces. Toda la controversia que hubo sobre su color de piel. Tuvo un parque de atracciones que se llama Neverland. Luego empiezan los escándalos. Los problemas judiciales, porque invitaba niños a su casa. Me encantaba estar con los niños porque no dejaba de ser un niño. Que la vida familiar la tenía complicada. Su padre le explotó, igual que a sus hermanos. Vivió toda esa presión, toda esa exposición, esa no tener vida privada. Yo creo que eso te marca. El chantaje emocionaba todo. El documental me ha parecido bastante interesante. No me esperaba tanto detalle. Es un documental que creo que está muy bien hecho. Está muy bien hecho para emocionarte y para conectar con estos dos personajes principales, que en teoría son las víctimas. Está hecho para eso, para creerles. Y claro, queda muy en el aire la otra parte, que es Michael Jackson. Lo que más me ha impactado, el relato explícito que hacen a la hora de cuando hablan de los juegos sexuales. Verlo a través de lupa, sus casas, donde dormía, las giras, todo lo que hacían. Yo creo que sobre todo las reacciones de Jimmy, cuando por ejemplo está viendo la joyería, que decía que Michael le daba joyas en cambio a favores sexuales. También me impactó la gente que no está ahí, los otros que no están ahí, que supuestamente también tuvo estas experiencias y que no aparecen en el documental. ¿Por qué no aparecen? Pequeños detalles de cosas de cómo convivía con estos niños que yo desconocía totalmente. Cuando intentaba aislar a los dos entonces niños de sus familias, vamos, situaciones de manipulación de primer nivel. Me surgen muchas preguntas porque en el documental no hay contraste de opiniones. Creo que los padres de los niños nunca tuvieron obviamente ninguna mala intención, porque auténticamente Michael era un experto en manipular a la gente. Son las peores víctimas quizá, porque a pesar de que eran claros testigos en segundo plano de lo que estaba pasando. Porque también él como que tenía una inteligencia emocional de un niño y el trauma que le había tenido de estar tan explotado de niño que no tuvo infancia. Yo soy madre de dos niños y no me imagino, por famoso que sea en el mundo, que yo permitiera que tenga que dormir forzosamente siempre el niño con Michael, que bueno, esto es lo que supuestamente dice este niño también. Entonces por un lado pensaba cuán irresponsables y por otro lado pensaba, a lo mejor no es tan cierto. Y Michael Jackson a fin de cuentas era el abanderado de los niños que nunca pudieron tener una infancia. Puede ser seducido por un adulto, eran niños, tenían 7 y 10 años, pero sus madres también fueron seducidas, sus padres también fueron seducidos. Si esto efectivamente pasó, que no lo sabemos, obviamente ellos estaban deslumbrados y pues recibiendo los beneficios también, de la vida bonita, de viajar. Yo no creo que los padres se hayan cegado por la fama de Michael, yo creo que al contrario. La fama y el dinero pueden cegar a cualquier artista, a cualquier persona. Yo alucino, no me imagino el brillante en el mundo que puede haber para que yo no deje de ver que mis hijos se van a dormir con una persona que es físicamente el doble de alta y que de edad es como yo. Aunque el testimonio de los dos protagonistas estuviese adulterado o aunque fueran directamente falsos, yo creo que sí que las acusaciones contra Michael Jackson son ciertas. Yo dudo, yo sigo dudando porque hay intereses detrás. Sí, realmente no tengo duda de que cosas así pudieran haber pasado, incluso creo que más de las que se hablaron. Para mí, de una valentía que no me la puedo ni imaginar, denunciar un abuso cuando ha ocurrido y más con tanto tiempo. Yo creo que al revés, requiere una fortaleza increíble y si fue así, hace muy bien de denunciarlo. Pero personalmente no lo creo y no sé, hay cosas que no entiendo. Hay una serie de patrones que se repiten y que eso en el propio juicio incluso queda como dicho de alguna forma. Me planto en la incertidumbre. Sigo siendo fan de su música igual porque para mí Michael Jackson es un genio y lo seguirá siendo pase lo que pase. Que una persona sea un gran artista, a lo mejor no siempre va ligado al hecho de que un gran artista sea una buena persona. Con todas las dudas que tengo, por supuesto, separo las cosas y como artista le seguiré valorando siempre. No se ha demostrado a día de hoy que fuera culpable de nada de lo que se dice en el documental. Igual Michael Jackson aportó muchas canciones que hablan sobre muchas cosas buenas y su arte podía ser positivo, aunque él fuera una persona mala. Pues yo en general no separo mucho el autor de su obra porque creo que están relacionadas las dos cosas. El autor y la obra van unidos siempre. Yo creo que hay que separar el autor de su obra. Obviamente la obra de un autor depende de su vida. En este caso particular pues no creo tanto que haya pasado realmente lo que están diciendo estos dos personajes del documental. Pues a mí no me afecta mi visión. Me da en la cabeza lo mismo que cuando lo voy a hablar por primera vez de pequeño. Los escándalos, un rey del pop. Su danza, su baile, su sombrero volando. Yo sigo viendo a Michael Jackson de Bad, me sigo viendo en casa de Vane con mi vecina poniendo la cinta de cassette de Bad. Un genio de la música, un genio del arte del pop, pero ya lo veo mucho más monstruo que lo veía antes.